hola qué tal a todos los que me siguen en este canal quiero compartir con ustedes esta gran experiencia que tengo en este estudio que se llama piaget y bueno aquí estoy con diego que es el ingeniero de musical y agradezco infinitamente a las personas que amablemente me han permitido venir aquí y quisiera compartir contigo que esta experiencia para mí es pues más bien es como de terapia y quisiera preguntarte qué tipo de terapia es el que tú utilizas también para desahogar y para externar todo lo que llevas en el alma bueno pues dios me ha dado esta oportunidad y voy a cantar canciones que a mí me gustan aunque yo sé que no es algo profesional porque yo no soy profesional porque todo esto sí es muy profesional así es que se lo recomiendo y bueno compartir y contigo algunas algunos trocitos de algunas canciones que están cantadas sobre todo con mucho amor con mucho cariño y con todo mi corazón queridos te bendiga cuídate mucho y no te olvides de darle like compartir y suscribirte si aún no lo has hecho y buscar tu propia terapia para externar todo lo que llevas dentro hasta la próxima